Traemos el procesamiento del rizoma de plátano para la obtención de tortilla ¿Qué es el rizoma de plátano? El rizoma es la raíz del plátano, como podemos observar acá Esa es nuestra materia prima También sabemos que Tabasco es el mayor productor platanero Por lo que el plátano solamente da una vez su fruto Y después de eso la planta es vista como desecho Entonces serían miles de millones de toneladas de plantas de plátano que son desechadas Y que muy bien podemos utilizarlas para así dar un alimento que puede beneficiar a la dieta mexicana Como sabemos también, bueno les voy a presentar aquí el proceso Primero seleccionamos la planta Tratando de que sea una planta que ya haya dado sus frutos Para que así tenga más relevancia ¿Por qué? Porque ya es un desecho Tiene que tener no más de dos meses Porque después de este periodo empieza a perder sus propiedades Ya llevamos un año porque corrimos pruebas anteriormente De tratando el balance de cuánto vamos a agregar de esto Cuánto vamos a agregar de otro Con imágenes de Antonio Vega RCG Noticias, Carlos Castillo Borja